Los equipos que ganaron más partidos en su respectiva liga, lo que quiere decir que son dos equipos bien balanceados, con bastante profundidad y se espera pues que presencemos una buena serie. El equipo de los Atos es un equipo bien estructurado, que tiene velocidad, tiene poder, tiene buena defensa y tiene buen pitch. En el sentido general poseen un buen equipo, es un equipo que juega muy bien al béisbol, ejecuta muy bien los fundamentos, es un equipo que está muy bien familiarizado y bien compenetrado, además cuenta con un buen dirigente y también con buenos jugadores. Hay que quitarle el sombrero para él porque es un excelente jugador, buen bateador, buen fieldeador, buen corredor, juega agresivo y sabe jugar al béisbol. Lo quiere decir que Altuve sin lugar lo ha sorprendido, quizá mucha gente, pero a mí no ha sorprendido lo que él está realizando porque reconozco que tiene el talento, la habilidad y la capacidad para lograr lo que ha logrado durante esta temporada y también el año pasado. Lo que quiere decir que yo posee un gran equipo y José Altuve ha sido una pieza clave en el equipo de Osasco de Justo, así que yo lo felicito por ser ese gran jugador y además es una excelente persona. Es como el perfume bueno, el perfume bueno viene en frasco pequeño y ese es José Altuve. Fíjate que yo recuerdo que alguien me comentó que cuando José Altuve se presentó a practicar con un scout, el scout lo envió para la casa nuevamente. Sin embargo, hay que darle crédito a José porque fue perseverante, acudió nuevamente a que le brindara una oportunidad y ya todos vemos ese resultado, que fue perseverante y tuvo confianza en sí mismo. Eso lo ha demostrado hasta llegar a ser jugador que es hoy en el día. Bueno, el equipo nuestro tiene una buena profundidad, tiene buen balance, el equipo tiene buen picheo, tiene buena ofensiva y tiene un excelente bullpen que tuvo una temporada formidable. Si mal no recuerdo, el bullpen del equipo nuestro fue el líder en la liga mayor, bien sea, en la liga nacional y es un equipo que está bien compenetrado. Tenemos una gran educación química, tenemos jugadores de experiencia, tenemos jugadores jóvenes y hay que darle mucho crédito a los jugadores jóvenes como Corey Seager, Corey Bellinger, Cristelo, un hombre que llegó de la nada y fíjate la temporada que ha tenido. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con de la América para regresar al nido.